En este vídeo os quiero explicar lo que se entiende por cadanetas o serie de cadanetas Para ello ya he preparado una primera hebilla En mi canal podéis encontrar también instrucciones sobre cómo realizarla Para una cadaneta apretamos bien la primera hebilla para que no se nos resbale en el ganchillo Luego colocamos el hilo de atrás hacia adelante en el ganchillo Ahora tiramos del hilo a través del lazo que tenemos encima del ganchillo Esta es la primera cadaneta Cuando seguís trabajando cadanetas deberíais prestar atención a no tirar demasiado del hilo Ya que si no, no vais a poder pasar tan fácilmente el ganchillo a través del lazo Para la siguiente cadaneta volvemos a colocar el hilo de atrás hacia adelante en el ganchillo Y tiramos de él a través del lazo que ya se encuentra encima Una fila así la llamamos serie de cadanetas ¡Gracias! ¡Gracias!